Hablar del metal es hablar realmente de un reino totalmente espiritual. Es definitivamente el ministro que logra precisamente calmar al Chen y que definitivamente tiene una importancia ser el ministro más allá un poco de la identificación con el cuerpo que representa precisamente la hemocorpórea que es el Po, pero a través del Po también podemos desarrollar nuestro camino de regreso a casa a través de nuestro proceso respiratorio para poder calmar la mente. Así es que el ministro calma a su emperador y le permite vislumbrar las cosas como realmente son. Mi nombre es Gabriel Andrés Pinzón, bienvenidos a esta décima parte en la que estamos hablando acerca de la teoría de canales. Hoy vamos a hablar del ministro, un reino para muchos quizá olvidado porque definitivamente nosotros en la medicina china nos enfocamos quizá mucho cuando tenemos tantos pacientes crónicos a la tierra, a la madera, pero a veces nos cuesta hablar un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy que es precisamente el ministro. Así que bueno, bienvenidos desde Bogotá, Colombia para todos ustedes. Hoy vamos a entrar a hablar de ese ministro, de las cosas importantes en la medicina china dentro de la parte emocional, pues definitivamente con una gran importancia y dentro de una teoría que representa la teoría de los fractales, tiene muchísimo que ver y en esta décima parte se las quiero mostrar. Así que bueno, como les decía, mi nombre es Gabriel Andrés Pinzón, dándoles una bienvenida a este nuevo capítulo, capítulo número 10. Espero que estén aprendiendo mucho. Bueno, muy bien, entonces hoy vamos a hablar del ministro, pero más allá quizá sea un gran consejero dentro de la orden de esos ministros, dándole una importancia que le quise dar yo en esta charla y es un ministro más allá de lo que hace un ministro recurrentemente, es un consejero, un consejero más espiritual que de cualquier otro modo que lo podríamos llegar a ver cuando uno revisa un poco la esfera del metal. Bien, así que hoy vamos a hablar del ministro, hoy vamos a hablar de ese ministro que es el ministro espiritual, hoy vamos a hablar sobre la teoría de fractales, que es una cosa muy, muy interesante y que definitivamente hay que tener en cuenta porque es que decimos que la palabra espirar pues viene de la raíz latina, espirar y por supuesto que habla sobre soltar. Entonces ese término es bien interesante, es muy, muy interesante porque de las cosas emocionales que trabaja el pulmón es precisamente esa capacidad que tenemos nosotros mismos de hacer los procesos expiratorios para permitir soltar y soltar no solamente se está dedicando a cosas físicas sino soltar precisamente nos estamos o estamos hablando de cosas muy emocionales, soltar muchas veces a las personas nos cuesta mucho, definitivamente soltar esas expectativas que teníamos en la vida y que no son, por ejemplo. Entonces, por eso dentro de los procesos de lo que ustedes quieran, mindfulness en lo que sea, hoy en día con tanta psicoterapia de tercera generación, por supuesto se ha abierto un gran, gran capítulo a este capítulo que hablamos sobre la aspiración, definitivamente los procesos inspiratorios y expiratorios son supremamente importantes. Bueno, colocamos aquí el Taijin, obviamente es el meridiano que le corresponde al metal, al pulmón específicamente, que conforma obviamente en un solo nivel el Taijin del pie, el Taijin de la mano que es pulmón, Taijin del pie que obviamente que es vaso, pues forman un nivel energético que quizás son de los más importantes que nosotros debemos aprender en medicina tradicional china, por supuesto, y la relación con el vaso es lo que vamos a aprender a través de esta charla y la próxima charla que empezamos con el Taijin Su, que es Taijin del pie. Bueno, hoy vamos a hablar del Taijin Su, que es Taijin de la mano y hablamos entonces de la representación del pulmón como un árbol que se encuentra al revés. ¿Sí? ¿Cómo así? Un árbol al revés. Y es que definitivamente, recuerden ustedes, la teoría de fractales representa todo. Bueno, representa, pues hablamos sobre todos los elementos de la naturaleza que la particularidad de un elemento y la partícula minutaria de ese elemento, si ustedes toman un pedacito de un gran bosque, pues toman un pedacito de árboles que representa en sí su todo, que eso favorece mucho precisamente esa teoría fractal. Es muy interesante con respecto a la figura geométrica, con respecto a la representación de todos los elementos en la naturaleza, pero casi que tiene importancia uno, definitivamente, pienso yo. Porque es que nosotros tenemos, es un árbol, entonces el pulmón anatómicamente se representa como un árbol, pero como si estuviera al revés. Al final y al cabo, claro. Y fíjense que sí. Lo celeste a través de la luz solar. Acá hay algo interesante que no hemos entrado a ver, pero que también tiene que ver, por eso esta charla la llamé más como el ministro que lo conocemos, el metal como ese ministro que aconseja al emperador, como un gran ministro espiritual. Más allá, para mí tiene un concepto mucho más, más allá de lo que solo hace un ministro, porque el ministro lo que hace es aconsejar a su emperador para mostrarle las cosas tal como son y dentro del ámbito espiritual debería ser de las cosas que deberíamos aprender a cultivar. Cuando yo tengo un ministro que está sano, cuando tengo un ministro fomentado, cuando tengo un ministro que es bastante trabajador, se vuelve un poco más espiritual porque estamos hablando del que le aconseja al final del Kao al Shen. Entonces, eso definitivamente no se puede olvidar. Ahora, ¿lo celeste ingresa a nosotros a partir de la luz solar? Pues sí, en parte sí. Si representamos el número 3 arriba del cielo, representa pues obviamente todo lo celeste. Nosotros estamos en el medio, que es la tierra, abajo la tierra, nosotros en la mitad siendo hombres. O sea, tenemos una relación a través del número 3, que lo hablaba ya, pues lo hablaba ya todo el mundo. Lo hablaba el Tao Te Ching, por supuesto. Del 1 se lejen al 2, del 2 el 3, y que ya hemos hablado mucho de esto y que no vamos a volver a hablar de esto. Bien. Entonces, hablamos mucho que este concepto de lo celeste, de esa relación que yo tengo arriba con todo este tipo del cielo, donde está pues nuestro padre espiritual, si ustedes lo quieren poner así, y la relación que nosotros tenemos. Nosotros adquirimos todo ese aspecto celeste y habla precisamente el libro del Dr. Daniel Kion, Sparring the Machine, habla mucho de este, de este concepto, ¿no? Que nosotros adquirimos lo celeste, que es la representación a través de la luz solar, eso que nos permite al final y al cabo dar vida de alguna manera, que nosotros cuando respiramos, no solamente estamos respirando ese aire para convertirlo en Son Chi o en Chi respiratorio, que al final va a favorecer todos los procesos de contractibilidad y desplazamiento de toda la sangre a través del cuerpo, ¿sí? Sino que de alguna manera, ese Son Chi no viene solito, ¿sí? Viene precisamente con lo celeste y nosotros lo que hacemos es inspirar toda esa energía que viene del cielo, ¿sí? Que es supremamente importante como alimento, uno para el ministro y dos para el corazón, por supuesto. Entonces, por eso es importante todos los procesos de respiración consciente. Ustedes ya han hablado mucho de eso. Ustedes, no sé, bueno, la verdad no sé si ustedes, pero para nosotros, los que hacemos de pronto ejercicios con nuestros pacientes de Mindfulness, que hacemos ejercicios de conciencia plena, que para nosotros es indispensable, es una de las ramas más importantes de manejo dentro de la medicina, nos hemos dado cuenta de lo importante de los procesos respiratorios. Nada te saca a ti más de una crisis emocional, de una crisis de pánico que la respiración, ni siquiera la meditación, ni siquiera. Uno trata de meditar cuando está en los peores episodios y créanme que no puede. Tiene tanta carga mental y tanto diálogo interno que a veces se vuelve muy complicado. Fíjense en ustedes que la respiración son de las herramientas más poderosas cuando tenemos pacientes con crisis de pánico. La respiración consciente. Estamos aprendiendo a respirar también. Hay que enseñar ese tipo de cosas. Parece lógico, sí. Parece básico, sí. Pero que es importante, es indispensable. Bueno, obviamente, todos los procesos inspiratorios están vinculados, porque nosotros hablábamos dentro de la fisiología de la medicina china, una energía que se llama el chito orásico. Lo veíamos por allá en teoría básica la medicina china, los pulmoncitos. Estos son mis dos pulmones que están muy deformes. Uno respira definitivamente y cuando respira, lo que hace de alguna manera es ese aire que entra se reúne con todas las energías, esos principios intermediarios que vienen definitivamente de la tierra fisiológicamente, teniendo en cuenta el movimiento chi del vaso es hacia arriba siempre. Entonces se reúne a nivel torácico para formar eso que se llama y que nosotros llamamos como zonxi, que es diferente al zenshi, sí, zonxi, obviamente, que nosotros vimos. Oiga, tiene que ver mucho con ese movimiento respiratorio o más bien con el movimiento que hace la bomba como corazón. Porque hablamos en la medicina china, fíjense lo bonito y lo interesante. El chi del corazón es el que impulsa la sangre. Pues uno diría, pues claro, tiene mucho sentido. Nosotros aprendimos en biología de primero y primaria que definitivamente es así. El corazón a través de su funcionamiento, de su chi, nosotros lo consideramos así en medicina china, pues favorece la expulsión de sangre. Y sí, tiene todo, tiene todo, obviamente, es muy lógico. Pero si ustedes leen cualquier libro de medicina china se habrán dado cuenta que el zonxi, que es la unión de esa energía que viene del aire, de la energía que viene de los principios intermediarios de alimentos que se reúnen en el tórax, ese zonxi es supremamente importante. Fíjense, por eso se le llama al metal, en este caso el pulmón, el gobernador del chi. Pero se le llama el gobernador del chi es porque dentro de él se va a formar, o sea, a él le llega a todo el mundo. La tierra le manda, el aire le llega para formar esto, pero la tierra no solamente manda principios intermediarios para la formación de este zonxi, manda principios intermediarios para la formación de sangre arriba, en yao superior, ahí donde está el pulmón, manda principios intermediarios para una cosa que se llama yin chi o chi nutritivo, por supuesto que va a ver dentro de la sangre, manda principios intermediarios para la formación de weichi, varía un poco en escuelas, eso sí. Y si ustedes tienen, si han estudiado por ejemplo con la escuela del doctor Nogueira, habrán dado cuenta porque también me hicieron una, no me hicieron, eso ya lo habíamos visto, pero la escuela del doctor Nogueira considera que el weichi se forma a través de la madera, por ejemplo, eso varía un poco. Nosotros consideramos obviamente la formación del weichi a través de la tierra, eso tiene mucho que ver también incluso con puntos inmunológicos, sí, y bueno, eso no lo vamos a entrar a discutir ahorita porque no es el fin de esta charla, por supuesto, pero al final decirles ustedes, el pulmón es el gobernador del chi porque es que al final termina recibiendo chi de todo lado, principalmente gran parte de la tierra, pero también obviamente del aire, por supuesto, tuvo una retroalimentación del yuan chi que es la energía de la esencia obviamente que se recibe en el riñón, la pilita con la que nacemos, para la formación del metabolismo y demás, o sea, maneja mucho chi al final y al cabo, es el contador de su empresa, es el que, hombre, el que maneja el chi al final y al cabo y es el que determina para dónde va, es el gerente al final y al cabo, es el ministro, el ministro es el que aconseja, piensen ustedes, por eso el título de ministro le cae muy bien al pulmón, desde acá venimos hablando, se llama el gobernador del chi, pero es por eso, porque es que le llega chi por todo lado y él dice, y él define, bueno, esto que me llego lo voy a formar como wei chi, entonces lo mando entre los zumluo que vienen entre los tendinomusculares y la piel, entonces ahí va el wei chi, esto es más xoxá, ok, que voy a mandar a formar yin chi que va dentro de los vasos con la sangre, porque la sangre es formación de líquidos orgánicos con toda esta energía nutricia, la mando dentro de los vasos, sí, ok, bueno, perfecto, que mi chi va a tener un movimiento descendente, el movimiento chi del pulmón es descendente y de exteriorización, eso tiene mucho que ver precisamente con las vías de paso del agua y es que el pulmón es un órgano que maneja mucho agua, pero depende también obviamente del movimiento de su ki y ji, se llama así, obviamente del pulmón, bueno, en fin, no vamos a repasar fisiología normal porque acá venimos a hablar de cosas bonitas, interesantes que nos vislumbren y que nos enamoren un poco de la medicina china, bueno, entonces, lo celeste, gracias a ese son chi permitimos, miren lo bonito, dice que el son chi favorece también la expulsión de sangre, no solamente es el chi del corazón, sino eso, que se llama son chi, y es muy probable que lo veían o que lo vieran, acuérdense que los chinos eran grandes, grandes observadores y es muy probable, ¿saben qué? que lo vean por las modificaciones con respecto a la toma de inspiraciones y inspiraciones profundas que tenemos y con la toma del pulso, recuerden ustedes, los chinos, pues obviamente de los métodos diagnósticos más importantes es la toma del pulso, pero cuando ellos tomaban pulso, si es muy probable, esto es una teoría mía, o sea, esto no está escrito en ningún lado, es muy probable que cuando ellos vieran que el paciente tomaba inspiración profunda y más en los pacientes menores, los niños y los adolescentes, hubiera un cambio con respecto a las pulsaciones, ¿sí? se aceleraban, se disminuían y tenía que ver con los cambios de presión cuando se tomaba aire, ¿sí? con respecto a las cámaras derechas del corazón, ¿sí? y obviamente que tenía una repercusión importante sobre las cámaras izquierdas que son donde donde va a nacer la arteria que va a llevar toda la sangre al cuerpo, ¿sí? entonces tiene que ver mucho con eso, entonces veían pacientes, yo me imagino, veían pacientes que respiraban y veían esa modificación, pero cuando hacía toma de inspiración profunda, cuando hacía toma de inspiración profunda entraba aire que al final el caballo iba a formar eso que se llama el sonchi, por eso es muy probable que ellos hubieran dicho que el sonchi como chi torácico favorecía la expulsión de la sangre en el corazón definitivamente, ¿ok? entonces eso es algo interesante, nosotros lo consideramos, se nota muy bien en los niños y en los adolescentes, hagan el ejercicio, el niño o el adolescente que tengan en la casa, tomen el pulso, respira profundo, suéltan y van a darse cuenta de lo que estamos hablando. Bueno, hablaba la medicina china un poco obviamente como producto de desecho de las células, el ácido carbónico que tiene un ciclo también de formación con el CO2 que obviamente de la biología de primero de primaria conocimos y entendemos que el CO2 pues viene siendo pues lo que tenemos que expulsar al final del cabo a través de un proceso de difusión pues va a pasar a los glóbulos rojos los glóbulos rojos van a permitir hacer el intercambio vaseoso definitivamente, ¿ok? pero se habla de algo muy interesante en este libro de Sparling de Machine y es que dice que todos esos productos metabólicos y de desecho metabólico de alguna manera también logran arrastrar o permitir a través de un efecto más osmótico el arrastre de agua y el arrastre de agua para nosotros pues es importante favoreciendo un poco todos los procesos de humedad al final y al cabo vamos a hacer el ejemplo con respecto a la humedad me encontré una fórmula muy sencilla para que ustedes entiendan a pesar que en mi canal hay una hay un video tutorial entre humedad y flema una diferenciación ahí está para que lo entiendan pero hoy vamos a ver bueno, hoy no ya no alcanzamos pero vamos a ver a través de los video tutoriales ¿sí? cuál es cómo al final se forma flema a partir de humedad ¿sí? que es algo muy sencillo porque nos cuesta la mayoría la mayoría de escuelas lo maneja como similar pero voy a explicarles eso muy bien hoy de una manera muy sencilla para que me entiendan un poco ¿listo? los productos de desecho metabólico generalmente fíjense ustedes lo que van a hacer es arrastrar agua o sea si yo tengo un mal pulmón que no logre expulsar definitivamente adecuadamente todo el proceso respiratorio lo que voy a empezar es arrastrar humedad ¿sí? que es lo interesante al final y al cabo porque los productos de desecho metabólico si se empiezan a aumentar más es cuando uno o hay células enfermas o hay células mal alimentadas muchas de ellas sí pues sí es así de sencillo que no reciben pues obviamente la o sea no tienen buena salud al final y al cabo eso es algo interesante verlo dentro de la tradición china porque hablamos por ejemplo la tierra cuando entran mucha difusión va a generar mucha humedad ¿sí? y la alacena por ciclo de generación la alacena va a ser el metal o sea les explico la tierra la tierra es la mamá de quién del metal en este caso cuando la tierra entra en mucha difusión lo que hace es tomar esa humedad y mucha deshumedad se va a representar a través del nivel pulmonar por supuesto ¿sí? entonces lo que uno hace y lo que se sugiere a través también de este texto es hombre ¿por qué no ponemos a hacer un proceso a través de un plano energético que son los dos taijin taijin su que representa la energía del vaso y taijin sou que representa la energía obviamente del metal con respecto al brazo o sea este meridiano que es meridiano de pulmón al final y al cabo ¿sí? entonces hablamos mucho que qué es lo que necesita una célula para vivir bien pues necesita dos cosas uno necesita alimento ¿sí? o sea necesita energía perdón necesita energía nutricia ¿sí? que le permita pues obtener en este caso glucosa ¿sí? o sea unos buenos alimentos que a mí me permitan las células obtener glucosa que en este caso va a ser gracias a la función de tierra entonces una buena función de tierra me va a permitir tener a mí el alimento ¿sí? alimento celular ¿sí o no? ¿sí? y lo otro es tener un buen proceso respiratorio porque eso me va a permitir el oxígeno ¿sí? al final y al cabo entonces el oxígeno más el alimento lo que va a favorecer son todos los procesos en este caso de metabolismo celular sano ¿sí? que todas las moléculas de glucosa entren en un ciclo que se llama ciclo de Krebs que ese ciclo necesita eso necesita oxígeno para producir energía al final y al cabo por eso los chinos determinaban por ejemplo el ideograma del chi que representa el arroz como si de él le estuviera saliendo vapor representa que la energía del oxígeno al final y al cabo que es ese vapor que va saliendo y el arroz que representa esta energía que es el alimento por eso cuando se falla alguno de estos empezamos a tener un síndrome que se conoce como insuficiencia chi al final y al cabo pacientes que están muy desvitalizados están muy agotados cualquier cosa los agota ¿sí? esos son cuadros de insuficiencia chi ¿ok? por eso los procesos de desintoxicación para nosotros deberían basarse en todo el plano taijin ¿sí? definitivamente teniendo un poco de cuenta esto obviamente células enfermas producen mucho más CO2 si yo tengo células enfermas que no metabolicen porque el órgano metabolístico metabolístico esa palabra no existe metabólico por excelencia la tierra va a producir muchos procesos de desecho celular que al final lo que van a tratar es de arrastrar agua ¿sí? que va a terminar formando humedad y eso se lo va a pasar directamente al metal y vamos a ver muchas manifestaciones definitivamente de humedad sensación de pesadez en general que es algo clásico que tiene la humedad de características bueno mi nombre es Camilo Andrés Pinzón para todos ustedes espero que se estén animando con esto la otra semana vamos a seguir con esto con el taijin su y por qué el meridiano pasa por donde pasa que al final es lo que estamos hablando un poco en este canal bueno y lo otro que se me ha dicho acuérdense muy bien la relación que tiene corazón con pulmón desde la parte embriológica ¿sí? se originan desde el mismo tubito al final y al cabo bueno ahora sí chao nos vemos lindos grabados para todos chau 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 ¡Gracias!